Tenemos más un incendio de magnitud en el Tunari, fue sofocado por el grupo SAR Bolivia. Hemos podido apagarlo con compañía de bomberos de la policía y voluntarios de GEOS. El despliegue de 15 elementos del SAR Bolivia, acompañados por personal de GEOS y la unidad de bomberos, evitó que el incendio en el Tunari afecte una mayor extensión de vegetación. Según el reporte del SAR Bolivia, se consumió una superficie igual a una hectárea y media. La policía, vehículos de primera respuesta, acudieron a atender la emergencia en tiempo récord. Hemos usado nuestros vehículos de primera respuesta, tanto nuestro carro bomba como nuestros dos pequeños de intervención primaria. ¿Cuánto personal fue del SAR? 15 voluntarios del SAR Bolivia. ¿El lugar era accidentado? No, más bien era plano, era sobre la carretera nomás, entonces estaba fácil de controlar, justamente por eso los vehículos llegaron a este lugar rápidamente. Las tareas de sofocación de las llamas de fuego se prolongaron por más de media hora. Después de una investigación, las personas que viven cerca de la zona aseguran que desconocidos quemaban basura en el sector.